Buenas tardes. Hola, soy Sara, venía. Adelante. No, pensé que primero me haría una entrevista personal. Muy bien. ¿Tienes hijos? Uno. ¿Tu marido muerto? Sí. ¿Te encuentras bien? No. Pasa. Todos habéis perdido a vuestra pareja. Y a todos os han dejado tirados con vuestros hijos. No sois especiales. No os ha pasado nada que no les haya ocurrido a otros. ¿Quiero volver con ella? La abuela tiene su vida y nosotros tenemos la nuestra. Pues la nuestra es una mierda. Echo de menos a mi mujer, sí. Pero tengo tres hijas con las que sueña cualquier padre. No hay más. Lo siento. Eres un mentiroso. Me separé hace muchos años de mi ex. Mis hijos siempre vivieron con ella. Hemos tenido muy poco contacto. Siento mucho lo que le pasó a su mamá. Somos nosotros, imbécil. Perdón. Yo no tengo hijos, pero voy a inseminarme de mi difunto novio. Porque era la última voluntad del amor de mi vida y yo no quiero estar sola. Esto es odontología. Perdón. Algunos estaréis asustados. Otros cabreados como monos. Las heridas siempre van a estar ahí. Pero un día dejarán de doler. Y volveréis a reír. Y volveréis a amar. Y, sobre todo, volveréis a vivir.